Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TBCV Es una situación bien difícil, verdad, entonces yo les animo en el nombre del Señor que como siempre me han colaborado, verdad, para los ancianitos de las cañas, para otras necesidades lo hagan con él, verdad, porque solo es una muchacha la encargada de cuidarlo pues y ella cuida dos, cuida a su mamá, verdad, de 92 años entonces ella no puede salir a trabajar por ese problema se le está haciendo bien difícil, verdad, a continuación les mostraremos el problema de salud que él tiene el problema es de, como siempre, él ha estado haciendo ese cambio de sonda por el problema de la próstata pero mire, yo lo malo amigo, donde me pegaron bien, aquí les pegó las cosas, en ese clínico entonces usted lo que necesita es ayuda, verdad, para... pues sí, las necesidades son varias, porque usted sabe, verdad, son varias de... para alimentación, que hay que estar en el aseo de... de él, verdad de él, el aseo de... ¿y le han dejado alguna dieta especial o...? eh... pues... no tanto así, pero... porque sí, ciertas comidas él no las puede también comer, como por ejemplo, pues de frijoles, pescado... ¿porque lincolna las...? sí, es malo huevo, que es malo huevo... ¿y las sonda le cobran o cómo lo hacen? no, no, porque se lo estaban haciendo aquí en la unidad de salud, pero por el momento ya no se la hacen aquí, y ni en Ciudad Barrio, dicen, tampoco se la pueden hacer ¿por qué? porque como ya el problema de él, ya es más serio... entonces tendría que ser llevado a... a él, el doctor me dijo a mí, que podía referirlo para San Miguel, pero... pero que ya por la edad, pues, y la situación de cómo él está, ya no... ya no es conveniente... ya no es conveniente, porque ya él ya no resiste ya más operaciones... entonces ahorita sólo sería, pues, el cuido ya de él, que en casa... el cuido en casa nada más... y como... bueno, como dice usted también, pues son dos ancianos... ajá, son dos ancianos prácticamente, a ella le cuesta bastante, ¿verdad? porque... una enfermera me arruinó aquí... ajá y ahí me dieron... para Ciudad Barrio, Ciudad Barrio, me dieron para San Miguel... ajá... allá... en San Juan de Dios, donde me arruinaron por derecho... de verdad... entonces ya la... pues las necesidades, pues son... son de los dos prácticamente, ¿verdad? porque usted no puede trabajar, y pues... no puedo, igual, pues como... ya ves, pues tengo también a niñas que están en el instituto, igual... sí, es bien difícil la situación, porque... hay que comprarle de todo, ¿verdad? todo sí, hay que estarle comprando... y cosas de... de alimentación... y ropita, pues ropita que le han regalado, porque... ropa que se las han... hay habido personas que le han regalado un trapito a él también... sí, es una situación bien difícil... así que... usted que me esté escuchando, si tiene pues la oportunidad de poder... colaborar con algo, ¿verdad? la verdad es importante que lo hagan, porque todos vamos a llegar a esa edad... y no se sabe el día de mañana este... qué situación nos va a tocar, pues... nosotros hemos visitado muchos hogares y gracias a Dios nunca los han dejado... solos, ¿verdad? siempre nos han colaborado... espero que en nuestra ocasión siempre lo hagan, porque... de verdad que la necesidad aquí es muy... muy grande, ¿verdad? ahora vemos que... ella con su esfuerzo le construyó... digamos este... este pequeño cuarto... para que él pudiera estar, ¿verdad? porque él no tenía... ella... incluso es tío... tuyo... es tío... me gusta pa' ahí... me empágenme un poquito a mí nada más... pero... igual pues él es mi tío... y aquí... estoy yo ahí pendiente... de cuidarlo... y... de darle la comida a la hora, ¿verdad? la comida... alguna medicina... la... que la ropa esté haciada también... sí... y a mi mamá... pues que también... pues una señora ya de 92 años casi... mhm... porque no va a cumplir... pero ya casi... pero ya casi lo va a cumplir... que también necesita de cuidado especial... y no puede estar sola... y... igual pues yo creo que ella también es bien conocida aquí... de aquí en el pueblo... ¿cómo se llama ella? ella se llama... salvadora Guevara... ajá... es bien conocida... una persona muy buena, ¿verdad? sí... buena... y a pesar de la edad que tiene... todavía trabaja... todavía... nació... para salir a vender los días sábados... porque yo el día sábado... es que hago el poquito de venta... sí... sí... para conseguir la comidita de la semana... para los dos ellos... el poquito... sí... porque yo lo que hago... pues son... enchiladas así... de ella que todo está el café... yo voy a molerlo... y ahí vamos las libritas de café... ahí a vender... mmm... así es que es algo... muy mínimo... pero también estamos ahí luchando... pero es lo que mantiene... digamos... a los dos ellos... así es... sí... a los dos ellos... y bueno... nosotros también... porque igual pues... que cuida al enfermo... como también... sí... porque eso es cierto... yo que cuido a un enfermo... así me dicen que... usted que cuida... tiene que cuidarse... porque es la que menos... me cuido... no... pues si eso así es... porque igual... uno que está cuidándolos a ellos... igual necesita también... alimentarse... porque... a veces... ellos se desvelan... hay que estar juntos... sí... eso es cierto... nosotros hay días que no dormimos... nada... pero ni un minuto... en el instituto... que... es un gastito... también... es un gasto... que no es gran cosa... porque... porque la verdad... que yo es poco... lo que le doy a ella... también... solicité en la alcaldía... pero... hasta la vez... no ha salido nada... solicitando unas láminas... para arreglarle... porque ahí... como puede ver... allí... son chorros de agua... que caen en el invierno... ahorita... pues estamos en verano todavía... pero... pues... hasta la vez... no ha salido nada de... de la ayuda... verdad... pero igual... pues si... al poder... o haber alguien... que pueda colaborarnos... en eso... pues también... será bienvenida la ayuda... creo de él... también... todo eso... ajá... porque... estos son... son... gase... no... estos son guantes... también... que ayer... se los trajeron... y cada... creo que cada caja... de esas... al comprarla... 6 dólares... 8 dólares... si... porque yo compro... para cuidar al viejito... porque pues... los enfermos... no se pueden tocar... sin gase... que es para... pues... ayer... se los trajeron... las hipotas del instituto... ellas le han traído... esas cosas... vale... sueros... que hay ahí... también... para ellos... porque... y para los dos... para los dos... ya... y las... pastillitas... ahí... que yo... pues... como puedo... yo le voy... comprando... bueno... ella es... niña salvadora... la otra... la otra señora... que ella cuida... bueno... amigos... me encuentro acá... con... miña salvadora Guevara... verdad... eh... que vine a visitar... los dos... vaya... póngamela... y... ahí estuve viendo a don... visita... verdad... Don Esteban... que? Guevara Argueta... en este vídeo... Don Esteban Guevara Argueta... verdad... ellos dos son hermanos... ella tiene 92 años... aquel ya va por 88... cerquita... estaba siguiendo... si... entonces... y hemos venido hasta acá... verdad... porque... en los vídeos anteriores... yo explique la situación... de salud de él... verdad... bien delicada... y también quiero solicitar... que pues... si ustedes tienen... un buen corazón... pueden colaborar... para ella también... verdad... ya que ella es una persona... de 92 años... que todavía trabaja... ella... siempre los fines de semana... ya su hija nos explicó... que... ella saca su ventecita... verdad... de la modo que ella no se sienta... así que... ustedes que están ahí... verdad... y tienen la posibilidad... pues... de colaborar... para estas personas... porque... de verdad lo necesitan... verdad... tienen muchas necesidades... y pues... a ella se le complica... a su hija mucho... verdad... porque sólo es una persona... a la que está cuidando... dos ancianos... y pues... yo cuido uno... y yo sé lo que es... porque es bien difícil... así que yo les animo... que ustedes que pueden... pues... colaboren... gracias... bueno... ya estuvimos escuchando... un poco de la... situación de ellos... verdad... este... así que... esperamos que nos puedan... colaborar... verdad... si... lo pueden hacer conmigo... también... o... también con ella... verdad... yo le voy a pedir su número... de teléfono... para que ella me lo dé... por alguna donación... que le quieran hacer... personal a ella... o también conmigo... verdad... así que... muchas gracias... por apoyarnos... y pues... esperamos su colaboración... conmigo... 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 conmigo...